Muy buenas, estoy en un pueblo de colonización en la provincia de Badajoz que se llama Gébora. Bueno, era Gébora del Caudillo, ahora es simplemente Gébora. Es uno de los 60 pueblos que se construyeron entre la década de los 40 y de los 70 y que los construyó el gobierno de Franco para volver a colonizar todas estas tierras. Y este en concreto lo hizo Carlos Arniches, que es un arquitecto conocido y es una pasada, todo blanco y os voy a enseñar varias cosas. En primer lugar, el semáforo, el semáforo, no hay más. Bueno, pues Carlos Arniches hizo, entre otras obras, por ejemplo, parte de la residencia de estudiantes conocida, la famosa de Madrid, también hizo parte del hipódromo de la Zarzuela, del colegio Ramiro de Maezu, o sea, que era un primer espada. Y luego, pues hizo este pueblo de Gébora. Y entonces, como veis, es un pueblo creado de cero, que en los años 50, 50, años 1956 me parece, todo en blanco. Son seis grupos, seis manzanas hexagonales, todo con casitas, la escuela, la iglesia, el ayuntamiento. Esto no lo hizo Carlos Arniches. Pero esto sí que son las escuelas, a un lado la de niños y al otro lado la de niñas, o al revés. Pero ya no se usan, ahora han hecho eso. Como podéis ver, es bastante más fea que la original. Este es el plano, que tiene las seis manzanas estas, el cinco, esto es la escuela, donde está el semáforo, y la plaza que os voy a enseñar ahora. Entonces veis, todo el juego, todo el pueblo, perdón, juega mucho con el hexágono. En origen eran todos, ves, aquí uno ya se ha montado una casa así como muy moderna. En origen eran todos casas blancas. Fijaos qué curioso todo esto. Como con esta forma hexagonal. Y luego ya por lo de siempre, cada uno ha ido haciendo un poco su cosa, pero se mantiene mucho de lo original. Bueno, en su momento debía ser muy curioso, porque es todo un pueblo blanco perfectamente racionalista. A veces da la impresión como, no sé, de cualquiera de estas esquinas va a salir Klinisbut a caballo. Pero para los que os guste la arquitectura, pues la verdad es que es un pueblo muy curioso, arquitectónicamente hablando, de unas formas muy curiosas. La gente que venía aquí, pues le daban casa gratis, tierra, animales, aperos, telabranza, y se venían aquí. O sea, a gozar de este buen tiempo y una casita estupenda de un pueblo muy agradable. Esta es la iglesia por dentro. Pues efectivamente, esta es la plaza principal con esta iglesia, que a mí la verdad es que me parece súper chula. Con la vivienda del cura, con la fuente y con el ayuntamiento. Me parece, insisto, la iglesia me parece muy, muy chula, muy sencilla, pero muy bonita. Mirad todas las palmeras y ahí al fondo, el depósito de agua. Una construcción curiosa, toda en blanco, no podía ser de otra forma. Y de nuevo, las casas, ¿veis algunas? Bueno, claro, las se han cambiado por fuera, ya no son blancas. Otros parece que se han cargado de esa forma hexagonal. Pero bueno, como os digo, queda bastante, queda bastante del plano original de Carlos Arniches. Y hombre, y pensar, pues eso, que el arquitecto que hizo el hipódromo de la Zarzuela, parte de la residencia de estudiantes, el Instituto Ramiro de Maltu de Madrid, etc., pues hiciera también este pueblo de Gébora, que está a 7-8 kilómetros de Badajoz, pues vale la pena. En fin, que si estáis por aquí, que os gusta la arquitectura, esto os puede gustar.